Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. Familiares y amigos de Dagoberto Israel Miranda, quien murió en un accidente provocado por un adolescente en estado de ebriedad, realizaron una protesta frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Durante la protesta, las personas portaban carteles con la leyenda Justicia para Daguito. Por medio de un abogado, la familia interpuso una denuncia y pidió el acompañamiento de la Procuraduría para agilizar el proceso que se encuentra en investigación. Los reclamos provienen de la no detención del joven que causó el accidente la noche del 26 de enero, situación que le parece extraña a la familia pues consideran que en casos así, el procedimiento correcto es que el culpable sea retenido en las partolinas de la PNC. Las aguas del lago Coatepeque han vuelto a cambiar de color, esta vez tornándose café pardo. Por segundo año consecutivo, la proliferación de algas de tipo cianobacterias filamentosas ha comenzado a cambiar el color del agua del lago Coatepeque. Según los habitantes del lugar, la aparición de las algas comenzó hace unos 15 días, situación que los ha afectado por la obstrucción de las bombas con las que extraen agua. Para los expertos, la situación no representa una amenaza para la salud de las personas, sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente ya tomó muestras para realizar diferentes análisis y recomendó que el agua no sea consumida. Los cuerpos de los familiares de Omar Pimentel fueron entregados después que el preparador físico llegara hasta el Instituto de Medicina Legal para reconocerlos por fotografías. Además de reconocer los cadáveres, a Pimentel se le tomaron muestras de ADN para compararlas y poder identificar de forma científica que los cuerpos encontrados en Nahuesalco pertenecen a sus familiares. Según información de la familia, los cuerpos serán velados en Chalchuapa y el entierro se realizará el sábado en el cementerio general de la misma localidad. El director de la PNC, Howard Cotto, detalló ayer que al menos 10 personas participaron en el asesinato de la familia, de las cuales ya hay 6 personas detenidas. Además aclaró que aún están investigando los móviles que pudieron haber provocado el crimen. Agradecido con todos y gracias por estar en este momento tan difícil. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por varios países como presidente el cargado de Venezuela, calificó este viernes como un crimen de lesa humanidad, impedir la entrada al país de la ayuda humanitaria que ya se está acopiando en Colombia. Durante un acto en la Universidad Central de Venezuela, Guaidó se refirió a los militares diciendo que quiere ver cuántos militares están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable del país. Por su parte, Nicolás Maduro se mantuvo firme en su rechazo a la ayuda y dijo que mejor le fuera entregada a la gente necesitada en Cúcuta, en Colombia, ciudad donde están llegando los camiones. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Que tengan un excelente fin de semana.